Las últimas dos noches nos han dejado heladas importantes en Valladolid y también imágenes espectaculares como estas en algunas fuentes del centro de la ciudad. Hay gente que no tiene dónde dormir porque no tienen casa y acuden al albergue municipal que está al 82 por ciento de capacidad. Para sus ocupantes es una cuestión de supervivencia. El motivo de venir aquí es que necesito un poco de calor, de tomar algo caliente, café, un café o un té, porque duermo en la calle y si no vengo aquí no puedo tomar en algún sitio algo caliente o calentarme. Por eso estoy aquí. Yo dormiendo en la calle ahora, hace dos meses estoy en la calle. Esto en la calle pasa frío, pero con vengo aquí, gano dos o tres horas, me siento mejor. ¿Sabes cómo marcho a dormir? Bien, un poco aguanto, está bien. No te digo bien, bien, pero algo. Buenas tardes. Dicen los expertos en meteorología que en los próximos días y en las próximas horas van a suavizarse un poco las temperaturas. Lo veremos con más detalle dentro de unos minutos en la previsión del tiempo. También dentro de unos minutos vamos a hablar de la inminente apertura de un nuevo hipermercado en Valladolid. Será uno más de Carrefour. Se trata de un Carrefour que está recibiendo los últimos retoques dentro del centro comercial Valsur para tomar el relevo de Eroski que cerró sus puertas el pasado 5 de enero. La multinacional francesa ha presentado hoy algunos aspectos importantes de la nueva tienda que abrirán justo dentro de una semana. No solamente mantenemos los 87 que hay en la actualidad, 87 personas trabajando con el antiguo operador, sino que además como creemos, y ya digo que para nosotros es estratégico, creemos en el potencial de Valsur, vamos a incrementar la plantilla y de hecho hemos hecho ya una selección y se han hecho contratos ya, se han contratado otras 61 personas. Poco a poco van llegando los motauros hasta la campa de Valdegalindo, aquí en Tordesillas. Hoy toca instalarse y montar las tiendas. Hasta el próximo domingo disfrutarán de un montón de actividades y de conciertos. Se esperan unos 15.000 inscritos que van a desafiar temperaturas bajo cero. Los últimos instantes de este repaso informativo se los dedicaremos al mundo de la cultura y viajaremos hasta el Teatro Calderón de Valladolid, donde vamos a repasar parte de la historia de la residencia de señoritas. Fue el primer centro educativo que se abrió en España específico para mujeres y supone un hito en la igualdad de los derechos entre los hombres y las mujeres. Está cumpliendo un siglo de vida y a través de fotos, de libros y de documentos, repasaremos lo que ha sido su historia.